Hola a todos, soy Freddy para vuestras noticias diarias sobre ciberseguridad y privacidad. Hoy bajamos hasta Alemania. Alemania es un país muy industrial y entonces la industria en Alemania está sido atacada por los ciberbelocuentes. Se estima que últimamente un 30% de las industrias alemanas fueron atacadas, lo que tiene un coste de 50.000 millones de euros. Es enorme el coste. Y además las pequeñas y medianas empresas, las pymes, son las que son más vulnerables. Y como sabéis, los hackers donde van van al más frágil y donde hay más dinero. Y entonces las pequeñas empresas alemanas son un buen ejemplo de eso. Además, uno podría pensar que los hackers siempre usan métodos súper complicados, súper sofisticados para infiltrarse en una empresa. Pues no. En este caso, en más de 30% de los casos de las empresas en las cuales entraron, ¿sabéis cómo entraron? Pues simplemente atacando el teléfono móvil de un empleado. Así ves, así de simple. Y también esas empresas han admitido que una cada cuatro de esas empresas había perdido datos confidenciales. Entonces, eso es un buen recordatorio de que el humano, pues tenemos que hacer el weak link en esta calle de ciberseguridad. Y entonces tenemos que aprender a protegernos. O sea, be safe online and offline. See you tomorrow.